Pues nada gente, otra vez en el mapa de ríos, como no, este grandísimo mapa, que los terminamos con la Hall Puncher Y esta vez os vengo a traer un gameplay, un live, como queráis llamarlo, de un arma que me he enamorado Es la Bloop Hall, no, la ULA, no que yo subiera un vídeo, la Inferno, tampoco, Hall Puncher, para nada, sin stack, tampoco Vamos a ir, ni más ni menos, con la Bread and Butter XMG de Elite, tres más de cadencia creo que tenía Sí, y es que es una bestia, la he puesto con cargadores ampliados y mira, la hace, y es que tiene 400 balas ¿Ustedes sabéis lo que son eso? Para unas ligeras 400 balas que destruyen casi de insta-kill Es bestial, eh, es bestial Como ya lo he dicho, me han enamorado estas armas porque son muy, muy buenas, no estoy de coña Eso es un enemigo muerto, y aquí tenemos al Club de los Champiñones La fiesta del Moco, apústate que somos pocos Mira, es que he reventado a una SPIC Easy No, ya ese no, porque viene con las XMG, ¿sabes? Que anteriormente he estado en esta lobby Le he estado desbloqueando los accesorios y tal Y lo que viene siendo, me he puesto las XMG Obviamente, para desbloquear los accesorios ¿Y qué ha pasado? Que se han picado, han visto que me he hecho muchas bajas Y ellos han dicho, hostia, que arma más buena Me la voy a poner yo también para destruirle, hijo de la life Y bingo Y ya que estés tú Te vamos a matar Por compasión, más que nada Oye, compañero, ¿por qué no matas a ese que tienes ahí abajo? ¿Me puedes hacer el favor? Es que mira Dios Esto mata Mirad eso Bueno, ese porque le dejé tocado de arte Pero es que Uff 400 balas, usted pensarlo Imaginarlo con fuego rápido O sea, eso ya es Oh Ya es Oh No, tío Siempre tiene que estar el tocapollas de las XMG Eh, con fuego rápido se lo ha puesto ese Vamos Yo he dicho, eh Me ha enamorado esta arma Es que es muy bestia, eh Esos tres más de cadencia que tiene Le combina con fuego rápido Y es que lloráis Pero bueno Vamos a seguir por aquí A ver si podemos matar aún más Y sacarnos finalmente nuestro querido UAV Por aquí había más, yo lo sé Mira, ahí había otro Vámonos aquí Seguimos Todavía tenemos tres ciertas balas No worry A ver, pues, respawn No, viene uno por aquí Uno, digo Uno sería un halago Bueno, tiramos el UAV Que al menos no lo sacamos La decisión es lo que cuenta Vamos a ver si puedo matar a este Perfecto Y seguimos con la matanza Sigue viniendo con la zona de arriba Lo conseguimos matar Si veréis ¡Ay! Esas clases de lenguaje Si vierais La cara de empanado Que se me ha quedado Al no matar a ese ser Es que flipabais Pero Flipabais Con la cara de mongolo Que llegué a poner ¿Eh? No Campo responde tercera De allí Vamos No, no vamos O si vamos No vamos O si vamos No vamos No, no vamos No vamos Porque nos han reventado La vida en dos segundos Por eso no vamos Bueno El motivo por el que no he subido Vídeo Que tampoco lo he dicho En el vídeo anterior Es porque No he tenido PC Ahora mismo tengo un PC Por pieza Como lo hice yo mismo Y la verdad Va que Madre mía compañero Madre mía Y la verdad Es que va que chuta Me estoy quedando Flipando con El ordenador Como va Y todo Porque es que De renderizar A casi 6 horas A renderizar En 10 minutos Casi Pues Se agradece Si de mierda mueres Pero porque no mueres Te he fusilado Voy a tirar el paquete Por ahí Me ha tocado Compañero Estaba por ahí Compañero No Salimos 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 No No A ver Nuestro nivel de retraso Puede sufrir Unos niveles Es bastante alto No No os quiero mentir Pero No sé No lo entiendo Bueno Por aquí vienen más enemigos Vamos a dejar de Gilipolladas Y vamos a reventar Otro poquito más Es que Para que ponernos la cadera Es que ya ponen la cadera Que aumentan las balas Por minuto La cadencia que tiene Y es que lloráis El gusto De verdad Madre mía Oh dios La que te acabo de hacer ahí Vete Apágala aquí Corre Es que siempre Tiene que estar De las XMG De los cojones Eso estarán diciendo Dios mío Oye compañero Lo matas Sin mucho pedir Nada más De a los motos Por aquí viene uno Y por aquí viene otro Dios Lo malo de estas armas Es que cuando te ponemos Torreta No puedes caminar Y entonces te jode Te mandan toda la vida Una bolita Ah una bolita Vale Pero no La quería destruir Porque pensaba que era Con misiles Que otro era por ahí Como yo la tengo Pero no Y por aquí hay un enemigo Que creo que va Con la insanity Ni puta Vamos a intentar matar a este Nos vamos de aquí Te vi a ombrar bustos Ahí está Atravesando paredes Y todo Que ya os digo Estas armas Dios Estas armas Por abajo no está Vamos por arriba Yo que hago disparando Soy tosto Sigo por arriba Vienen dos No worry O si worry Porque vienen por nuestra tercera Compañeros Que estás ahí Más empanado Que yo que sé No sé Date la vuelta Y cúbreme Y tal Si no es mucho pedir Que por lo que veo Es mucho Te maté del susto Dios Este tío es el que me está matando Todo el rato Y me está tocando Un poco la polla Que ya veis Ya veis Que armas Que armas Pero A ver Yo tengo la sensibilidad baja Pero si le pone El modo S Es que se va a tomar por culo A ver Matamos a este Matamos a este No porque la piña nos mata Obviamente A ver Las piñas De destrucción masiva Y en el Black Ostré Van a ser peores Así que a llorar un poco Toca Y finalmente lo matamos Y vamos a ver Cuando hemos quedado Esta partida 183 183 Ya vamos a ver Cuando hemos quedado 41 16 Con estas armas Que ya os lo digo Son La polla Básicamente Porque es que Matan Y mucho Así que Nos vemos en el siguiente video Espero que te haya gustado Dale un like Si quieres más Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós